Todas nuestras células tienen en su interior muchas mitocondrias. Depende de que tan bien te alimentes, de que tan bien tengas el metabolismo para que tus células tengan un número mayor o menor de mitocondrias. En su nivel óptimo las células tendrían de 3.500 a 5.000 mitocondrias funcionando correctamente. La mitocondria es como un ornito que está dentro de las células que es...